¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días a todos! Hoy vamos a llevar el curso de Personalidad y Matemáticos. Mi nombre es profesor Alejandro Rodríguez, como todos los chicos de tercer año. No te olvides que el tema que nos toca es ordenamiento horizontal y vertical. Hoy haremos los ejercicios de su material de la práctica de mi vida. Recuerda que estamos en la semana número 6. Ya saben, veamos la número 1. ¿Qué nos dice por acá? Ahora, sabiendo que Karen es mayor que Gladys, Rocío es menor que Alejandra, Gladys es menor que Pati y que Alejandra le dice también, Elena es mayor que Gladys y Rocío no es la menor, escribe verdadero o falso según corresponda. Primero comenzamos con el K. Ahora, ¿con qué comenzamos? Sabiendo que Karen es mayor que Gladys. Vamos a poner Karen es mayor que Karen. Ahí está. Perdón, acá está viendo que Karen es mayor que Gladys. Rocío es menor que Alejandra. Bueno, acabando lo mismo porque quiero ubicar que Karen es de Karen y Gladys. Gladys es menor que Pati. Gladys es menor que Pati. Y que Alejandra, o sea, también es menor que Alejandra. Gladys es menor que Alejandra. Bueno, hasta ahí tenemos ello. Elena es mayor que Gladys. Tenemos que Elena es mayor que Gladys. De nuevo, Elena es mayor que Gladys. Y Rocío no es la menor. Escribe verdadero o falso según corresponda. Verificamos los datos de él. Sabiendo que Karen es mayor que Gladys. Karen es mayor que Gladys. Rocío es menor que Alejandra. Rocío es menor que Alejandra. Ah, si no lo hemos puesto. Rocío es menor que Alejandra. Rocío. Alejandra por acá y Rocío por acá. Rocío es menor que Alejandra. ¿Ok? Rocío es menor que Alejandra. Gladys es menor que Pati. Gladys es menor que Pati. Y que Alejandra, o sea, Gladys también es menor que Alejandra. Elena es mayor que Gladys. Elena es mayor que Gladys. Bueno, y me dice por acá que Elena es mayor que Gladys y Rocío no es la menor Bueno, para saber quién es la menor de todos tenemos dos opciones Gladys y Rocío Y nos informa que Rocío no es la menor Conclusiones, tenemos que con seguridad Gladys es la menor Me dice por acá, escribe verdadero o falso según corresponda ¿Patín es mayor que Rocío? No sabemos Elena es mayor que Rocío Elena es mayor que Rocío, tampoco lo sabemos No es cierto que Pati sea menor que Elena No es cierto, dice que Pati sea menor que Elena Tampoco lo sabemos ello Entonces, nos damos cuenta que para nosotros marcar verdadero o falso Tenemos que tener la seguridad que él lo cumpla Pero en este caso tenemos que Pati es mayor que Rocío No sabemos si es mayor o no También tenemos que Elena es mayor que Rocío Tampoco lo sabemos si es Elena es mayor que Rocío o no ¿Sí? No es cierto que Pati sea menor que Elena Tampoco lo podemos saber La clave va a ser la letra E No sé, ninguna de las anteriores ¿No? Letra Ena A Listo muchachos Ese es el día de la respuesta Muy bien La número dos En una fila de cuatro carpetas se encuentran cuatro niños Dice Miguel está al lado de Arturo Pero no al lado de Manuel Si Manuel no está al lado de Fidel ¿Quién es el vecino de Fidel? Veamos por acá Comenzamos Miguel está al lado de Arturo O sea, Miguel puede estar acá Arturo acá Puedo cambiar al revés Arturo y Miguel Por acá puede estar Miguel Y Arturo acá Miguel puede estar acá Y Arturo acá Miguel acá Arturo acá Y nada más Tendría yo exactamente cinco ordenamientos Con este enunciado Dice acá Miguel está al lado de Arturo Pero no al lado de Manuel Miguel dice Vuelvo a repetir por acá Miguel está al lado de Arturo Está Arturo Arturo por acá Miguel está al lado de Arturo Pero no al lado de Manuel Acá Manuel puede ir Cualquiera de los lados Acá Manuel mercadería por acá Manuel único Mercadería por acá Manuel por acá Y Manuel solamente Mercadería acá Bueno, acá tenemos Dos, cuatro, seis Sobre la misma Pero por acá seguimos Bien, lo que dice por acá Si Manuel no está al lado de Fidel Ah, profesor Manuel no está al lado de Fidel O sea, si pongo Manuel Acá estaría Fidel Entonces este ordenamiento No me sirve No borro Profesor Acá está Manuel Acá estaría Fidel Ah, profesor No me sirve También lo borraría No puede estar al lado Profesor Manuel está acá Y Fidel puede estar acá Y Fidel puede estar acá Acá sí puede cumplir Profesor Manuel está acá Fidel acá También puede cumplir Profesor Manuel está acá Fidel puede estar acá No puede cumplir Recuerda 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 que te dice El problema Recuerda que te dice El problema Que Manuel no está al lado De Fidel Entonces Voy a colocar acá Manuel Fidel Me voy a colocar acá Fidel Por acá Miguel Por acá Arturo Y por acá Manuel Ese es un ordenamiento El otro ordenamiento Saldría Manuel por acá Arturo por acá Miguel por acá Y Fidel por acá Solo tendría yo Dos ordenamientos Señores Dos ordenamientos Bueno ¿Quién es el vecino de Fidel? Con seguridad ¿Quién es el vecino de Fidel? El que está siempre al lado De Fidel va a ser En ambos lados Miguel Y eso Sería la solución De ese ejercicio Ahí está chicos Según tu clave La número dos Te sale la letra Aronceta Ahí está Muy bien La respuesta Acaba de llegar Miguel Ahí está Voy a colocar acá Miguel Muy bien Muy bien chicos Estoy agotando lo que dice cada negociado Número 3 5 amigas Marisol vive un piso Marisol vive un piso adyacente al de Norma y al de Marta Norma por acá Por acá Y Marta por acá O puede estar acá Marisol Marta por acá Y Norma por acá Ahí está Y dice Karina no vive en el último piso Karina no vive en el último piso Karina no vive en el último piso Pablo profesor Si Karina no vive en el último piso ¿En dónde viviera Karina? En el quinto Y dice Karina no vive en el último piso Profesor Yario no puede ser ¿No? Porque recuerda que estas tres personas Tienen que estar en el último piso Pero si tú observas acá Obligatoriamente Marisol Tiene que estar En el segundo piso Porque recuerda que Marisol vive en un piso Adyacente a Norma y Marta ¿Cuál es el nivel de la otra persona que me faltaría? Ya tengo A ver Me faltaría Jessica Y Jessica estaría acá Y listo Muy bien Voy a colocar entonces a ver el nombre de Norma Norma va a colocar acá Y Marta Profesor ¿Que solamente hay un solo ordenamiento? No Recuerda que hay dos ordenamientos ¿Y por qué no borra esto profesor? Porque simplemente lo voy a colocar por acá Un conector Así Que estas dos personas pueden cambiar de posición Ahí está Entonces hay dos ordenamientos La pregunta que viene a continuación Debe cumplir los dos ordenamientos señales ¿Podemos afirmar qué? Al decir afirmar Tenemos que afirmar con seguridad Vamos a ver Jessica no vive en el quinto piso Perfecto Es verdadero Acá lo voy a colocar Verdad Verdadero ¿Norma no vive en el tercer piso? Norma Falso Porque Norma Ah perdón No lo puedo colocar No saldría falso Tampoco ni verdadero Porque no lo podemos saber Porque recuerda que No lo podemos saber si está en el tercer o en el primero No lo puedo definir Marta vive más arriba que Norma Tampoco No lo puedo definir Entonces ¿Con qué podemos afirmar? Podemos afirmar con seguridad La respuesta saldría solo uno Solo uno Y la clave saldría entonces La letra al de segundo Es la primera Solamente que podemos afirmar con seguridad No hay nada más que hacer Listo chicos Si vamos por acá En un edificio de cuatro pisos Trabajan cuatro personas Cada una en un piso diferente Primero, segundo, tercero y cuarto piso Ahí está Me hice por acá Que Koki trabaja dos pisos arriba de Koki Ah ok Puedo fijar Koki allá Y dos pisos tendrían uno y dos Acá estaría Koki O también podría estar Koki acá Uno y dos Acá estaría Koki Tendría dos ordenamientos por el momento He tomado el primer enunciado Vamos por el segundo enunciado Donde me habla de Koki Koki trabaja un piso abajo de Aries Koki trabaja un piso abajo de Aries O sea, qué significa que Aries estaría acá Abajo de Aries Queda continuo Y por último Hernán trabaja en el último piso Ah profesor Hernán trabaja en el último piso Entonces esto me está ganando de ser Acá tengo a Hernán Por acá tengo a Koki Por acá tengo a ¿Dónde está por acá? A Alex Y por acá tengo a Jorge Solo tendría un solo ordenamiento Profesor, si un solo ordenamiento No, 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 no Todavía van a contestar La respuesta Entonces Formamos esto Ya no sirve esa obligación Entonces ¿Qué me pide? ¿En qué piso trabaja Alex? Entonces ¿En qué piso trabaja Alex? ¿Alex trabaja en el segundo piso? Koki en el tercero Y Jorge En el primero Segundo, tercero y primero Segundo, tercero y primero La clave es la letra A A Y esto tendría la solución De ese ejercicio Ahí está Vamos por acá Con el número cinco Dice En una carrera de cinco amigos Dino llegó antes que Demetrio Dino llegó antes que Demetrio Dino llegó antes que Demetrio Ahí está Dino llegó antes que Demetrio Este último llegó en el quinto lugar Ah, perfecto Son cinco amigos Primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto Sabemos que Demetrio Llegó en el último lugar Hasta Demetrio Y también sabemos que Dino llegó antes que Demetrio Claro Porque atrás de Demetrio se dan más El último llegó Este último llegó en el último lugar Ahí está Ahí está Si Demetrio llegó inmediatamente después que Daniel y Danilo O sea Inmediatamente que después de Daniel y Danilo Llegó Demetrio O sea Los dos vamos a poder llegar acá Y Demetrio por acá Voy a poner acá Así Demetrio por acá Por acá tiene que estar Daniel y Danilo Daniel y Danilo Ahí está Demetrio Listo O también podemos cerrar por acá Daniel O Este quién era Danilo Listo A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Quién es el otro participante? ¿Quién es el otro participante? Para determinar el ordenamiento exacto de llegar a los cinco amigos Es lo que tenemos nosotros Hasta ahorita Exacto Y ahora sí Vamos a ver ¿Cuál de las dos siguientes informaciones tiene que seriamente conocer? Que tiene que ver Con estos dos enunciados aparte Que son datos adicionales ¿Con cuánto puedo utilizar? De repente lo puedo utilizar solamente la uno Los dos O tal vez Solamente la dos O tal vez por separado Puedo llegar a la respuesta O tal vez los dos puntos Entonces chicos Vamos a probar Con las informaciones que tenemos Daniel y Danilo Antes que Danilo Si yo Sello Ya puedo ubicar esta posición Daniel y Danilo Ya sabiendo ello Por reducciones Sabemos quién está en el cuarto lugar Faltaría A ver ¿Qué me faltaría por acá? Bueno Buscaría a otra persona ¿Qué me faltaría? No ubicaría por acá Que es Dino Dino Ahí está Dino estaría allá Acá sí Ya no podría Bueno Acá no me serviría O también me podría servir Porque si Danilo Tengo antes que Danilo Y Danilo Estaría acá Ya tendría soluciones En progresión A la número uno Pero si le dices A la dos Dice ¿Denis llegó Antes que Danilo? ¿Denis llegó Antes que Danilo? ¿Denis llegó ¿Denis llegó Antes que Danilo? ¿Denis estaría acá Unilatoriamente? Y bueno Este ordenamiento No me serviría Pero necesito Saber con seguridad Cuáles son De las posiciones Pero en este caso Estas dos personas No sabemos Dónde subitan Por eso Que solamente El enunciado Número uno Es válido Con este primer enunciado Ya puedo saber Todo mi enunciado Bueno chicos Vamos por el número seis En una carrera Ahí se participan Tres parejas de esposos Los Rojas Los Carranzas Y los Cruz Sabiendo que Vamos a comenzar A leer cada partecita De los enunciados Para ver con que Llegamos Los esposos Llegaron antes Que sus respectivas esposas Ojo Primer dato importante Que los esposos Primero llegaron Antes que las mujeres Voy a colocarla acá Para recordar Hombres Antes que mujeres ¿Ok? Nada más La señora Cruz Llegó antes Que el señor Rojas Bueno Todavía no puedo Definir nada de eso El señor Carranza No llegó primero Y fue superado Por una dama Ah profesor El señor Carranza No llegó primero Y fue superado Por una dama ¿Me puede servir? Con el señor Es enunciado La señora Rojas Llegó quinta Ah mira Esto sirve y sirve Porque me da una posición La señora Rojas Llegó quinta Lujer Rojas Ahí está La señora Rojas Llegó quinta Justo Después de su esposo Justo Después de su esposo O sea Acá está Hombre Acá está el esposo Rojas Ahí está Justo después De su esposo ¿Qué dice? Muy bien Bueno Aquí dice ¿En qué posición Llegaron el señor Y la señora Y la señora Cúster? Pero vamos a Siguir Revolucionando Por acá El señor Carranza No llegó Primero Y fue superado Por una dama Ah profesor El señor Carranza No llegó Primero Entonces ¿Puedo colocar El señor Carranza Como segundo? ¿O tercero? ¿O sexto? Profe No puede ser Sexto Porque dice Que solamente Fue superado Por una dama Ah profesor Ah Entonces Acá Habrá una mujer Y el señor Carranza Debe llegar En su lugar Hombre Carranza Listo Vamos por acá Sigo por acá ¿Qué más me dice? Este es el número tres La cuatro La señora Cruz Llegó antes Que el señor Rojas La señora Cruz Llegó antes Que el señor Rojas ¿La señora Cruz Puede estar acá? Sí Pero si está acá La señora Cruz ¿Ok? Si acá está La señora Cruz Acá también tendría Que ver otra mujer Y me faltaría Un hombre Y estaría En el sexto lugar Pero recuerda Que los hombres Llegó antes Que eran mujeres Entonces Obligatoriamente La señora Cruz Debe ser ¿O no profesor? ¿Tú qué dirás? ¿Será O no será Por eso? Profe No, no creo Si no pongan A la señora A la mujer acá Su esposo Habría llegado después Y no puede ser Ah, entonces Por acá borramos Por acá borramos Acá estaría El hombre Y acá estaría Carranza Ahí está Listo Acá estaría La señora Cruz Muy bien La señora Cruz Y acá Por último Estaría El señor Cruz Y por acá Listo Ahí está Perfecto Bueno chicos Vamos a la siguiente Dice En un consultorio Hay tres revistas SPH Puede estar De tal manera Que H está Al centro Esas tres revistas Son A ver Entonces Hasta el centro SPH Por si acaso No sé dónde está ubicado Puede cambiar Deposición Si Puede cambiar Deposición De esta manera Ok Profesor Entonces ¿Qué hago? Profesor No sabe dónde está SPH Pueden Balear Ojo Estas tres revistas Son Peruana Voy a apuntarlo Por acá Una es peruana Otra es chilena Y la otra es Argentina Señores Voy a empezar Con un anunciado Donde indica Una posición A ver Dice que acá Que la Argentina Está evidentemente A la derecha De la de modas Ok A la derecha De la Chile Está la de deportes Y H Está a la izquierda De la de Argentina Voy a comenzar Con esto H Está a la izquierda De la Argentina O sea Continuamente La Argentina Tendría que estar acá Para que esté A su izquierda Ok Profesor Pero si pongo acá Argentina Hacerle su derecha Recuerda que yo soy Observador Bien dijo Derecha a izquierda Vamos por acá Sigo con esto Dos La Argentina Está inmediatamente A la derecha De la de modas Ah profesor Modas estaría por acá Modas estaría por ahí Muy bien Y la tres Que me dice Por acá la tres A la derecha De la chilena Está la de deportes Ah profesor Voy a cambiar De posición Un ratito Voy a colocar Modas acá Acá la Argentina ¿Por qué me dice? Porque Acá me dice A la derecha De la chilena Está la de deportes Si le pongo Chilena acá La de deportes Debe ser esta Obviamente Y acá Quien sería Profesor ¿Qué deporte más me falta? Bueno Me debe faltar Por acá Por acá ¿Cuál es el otro deporte Que me faltaría? Modas Modas ¿Qué modas? Modas Un modas Un modas Ahí está Ahí está Profesor Y también puedo colocar Acá chilaca Si pongo chilaca Acá debe estar la peruana Y si pongo chilaca Acá debe estar la peruana Y acá la Argentina Ah profesor Entonces tendríamos ¿Cuántos ordenamientos? Dos ordenamientos Ok Ahí tendríamos Dos ordenamientos Pero tendríamos Más dos ordenamientos ¿Por qué profesor? Porque estas dos También pueden cambiar De posiciones Señores Deben cambiar De posiciones Bueno Vamos a Dice Entonces ¿Es posible qué? ¿Qué significa La palabra posible Señores? Suficiente Que cumple Uno solo Es válido Ok Comenzamos A ver La peruana Es P Y es de humor La peruana Es P Puede ser P Puede ser acá Y es de humor Es posible La letra A Vamos bien La letra B La Argentina es P Y es de humor La Argentina es de P Si Pero no puede ser de humor Debe ser de deportes Ah Canceló todo ello La peruana Es S La peruana Puede ser S Y es de deporte No profesor No puede ser de deporte Jamás Deporte tiene que ser Obviamente La Argentina La Argentina es S Si profesor La Argentina puede ser S Y es de moda No profesor Moda No puede ser Argentina ¿Cuál sería la clave? Solamente sería La letra A Y esto sería Tu solución De ese ejercicio Ahí está Vamos por la otra Dice Dos peruanos Dos chilenos Y dos argentinos No hay una pareja De esposos De la misma nacionalidad Ojo No hay pareja De esposos De la misma nacionalidad O sea No puede haber Un hombre y una mujer Peruanos juntos No Como parejas Y recuerda Que hay dos peruanos Dos chilenos Y dos argentinos No hay dos hombres De la misma nacionalidad Dice No hay uno sobre peruanos Entonces prácticamente Estamos diciendo Que debe ser Uno de cada uno Luis es peruano Y la esposa de Rara No es argentina Ahora Quiero ubicar acá Primero Luis Indicamos Que es peruano Si Y la esposa De Renato A ver Voy a colocar acá La esposa De Renato Es argentina Muy bien profesor Ahora ¿Qué puedo hacer Con esto profesor? Recuerda Que dice Que hay dos peruanos Dos chilenos Argentinos No hay una pareja De esposos De la misma nacionalidad Y no hay dos hombres De la misma nacionalidad Entonces yo pregunto Renato ¿Qué nacionalidad será? Si su esposa Es argentina Y tampoco no hay Dos hombres De la misma nacionalidad ¿Me peruanos? ¿Qué me faltaría? Profesor Reinaldo De la nacionalidad Chile Ahí está ¿Y la esposa Y la esposa de Pez ¿Qué saldrá? ¿La esposa de Pez ¿Qué saldrá? Si La esposa de Renato Es argentina Y Luis Es peruano Su esposa de Pez ¿Qué saldrá? Chile Ahí está Profesor Profesor dice ¿Quién es en realidad Tiene Renato? Renato es chileno ¿Y quién es en realidad Tiene la esposa de Mario? Ah, faltó Mario Y su esposa de Mario No puedo Luzir por acá Profesor Claro A ver Sigamos Mario ¿Qué pasa es Mario? ¿Qué pasa es Mario? ¿Qué pasa es Mario? Pero Mario es chileno ¿Qué falta? Argentino Y entre las esposas Tenemos que salir Quien es chilena Y falta peruana Ahora sí Sigamos ¿Quién es en realidad Tiene Renato? Renato Tiene chileno ¿Y quién es en realidad Tiene la esposa de Mario? Peruana Entonces la clave Saldría Y clave casita Ya chicos Entonces la clave De la número 8 Es casita señores Bueno chicos Ahora hazlo tú señores Hazlo tú Recuerden que son los 5 primeros ejercicios Y eso es todo muchachos Cuídense Bye bye Nos vemos la próxima semana